Las dos teclas que funcionan, si pico el ALT, se ven, son el AUTO y el MARCAR. Entonces estos son atajos nativos de Windows, que para hacerlos tengo que hacer, por ejemplo, el marcar ALT-M. Si hago ALT-M, vuelvo a hacerlo, marca y desmarca, se ve. Lo mismo con el AUTO. Entonces, claro, yo tengo un teclado, no tengo el ALT, ni es incómodo, le quiero asignar a este teclado ALT-M o ALT-A en este caso, AL-1. Entonces, está en un programa que se llama KRMapper, hago doble clic aquí para añadir, digo 1, aprieto el botón numérico del NUM-PAD, 1, ahí lo he añadido. Y qué acciones quiero hacer, pues quiero hacer ALT, por ejemplo, ALT-A en el 1, ALT-A. Ya me lo ha escrito ahí. Le doy a OK. Lo cierro. Entonces, ahí está haciendo la simulación, marco un punto A y un punto B. Si le doy al 1, me lo activo. Si le vuelvo a dar, me lo desactivo. No. 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 No.